¡Ay, mi vieja hermosa! ¡Tiene frío, mi mamacita! ¡Tiene frío! No, no te voy a meter. Vente. Nos venimos a echar unas tortas al parque, pero ¿qué creen? Nos encontró la terapista. Supuestamente yo la iba a ir a esperar a la casa, pero pues nos encontró, dijo, ¿qué pasó? Por aquí nos miro, y ya se paró. Igual es que no me encuentre nadie porque ando bien chunchi. Bien, bien como, bien podonga, pero pues mira, me encontré una amiga en la tienda. Fue bien valiente porque así me fui a la tienda. Y pues aquí estamos. Mira, mira, guacha, guacha, guacha. Nos echamos una porca. Y ya ves que miren, estos chichos chamatitos. Mira nada más lo que mira, mira nada más lo que ve. ¡No, he dancing! Pero así no miran, así no sé, no. No miren eso, tú, Ismael. ¿Qué le pones a tu mente? No, 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 no. Gracias por ver el video